de nuevo quedada con la ley soy martes entrenamiento por la zona de lubac y nada hoy hablaremos de las cubiertas el taco cambia y la cubierta cuando el taco está ya bajito cuando notáis que tiene poco agarre cuando cambia la cubierta y sobre todo importante qué combinación de cubierta lleváis como veis yo llevo delante las arden reyes que es la que me tocaba cuando compré la bici y me la cambiaron de la cubierta normal a la cubierta tubeless reality y detrás llevo la icon y esa es la combinación que me pusieron de serie y en la combinación que llevo próximamente habrá que cambiarla la cubierta así que nada estaría bien que dejase por aquí abajo qué combinación de cubierta lleváis vosotros y qué terreno es por el que pedale hay así pues bueno aprendemos como siempre todo un poquito vale aquí tenemos las cubiertas de alex el taco similar al mío también está ya tocadito y delante parece una cubierta un poquito más gruesa no alex arden de 225 de la mía 220 un poquito más para correr no sé para qué si yo lo que quiero es que agarre no que corra vámonos que va a llover de 225 de la mía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo fuerza! Los huevos. 14 segundos. Con 8 ternas. ¡Vamos con Cancandy! ¡Dio el pa' casa, eh! ¡Eh! ¡Dio el pa' casa ya! ¡Madre mía, eh! A ver si le doy una buena rueda. Ya, pero... Empiezo fuerte, fuerte y luego... Habrá que apretar. Bueno, yo decía... ¡No, no, no! Ya nos conocemos. ¡Tenta no caerte! ¡Para bien, pa' bien! ¡Para ahí tendría que haber pasado un poco más a la derecha, pero bien! ¡Para bien! ¡Para ahí tendría que haber pasado un poco más a la derecha, pero bueno! ¡Vale! ¡Para bien, más bien! ¡Para esto! ¡Para madre! ¡Para madre! ¡Gracias! 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 Trialera de... Trialera de sends de... Merci Mariamo! del llanot el llanot el llanot el llanot el llanot el llanot no le llames sendero está categorizada como trialera trialera con mucha piedra ya la veis ahora aquí en el vídeo y nada ley lo he perdido de vista aquí el amigo ley no veas cómo corre pero bueno bien bien yo al menos lo he conseguido acabar sin accidente y nada había un momento nada más empezar que has pegado un saltito y yo siempre he metido por el lado derecho nunca ha pegado el salto pero hoy lo he pegado porque te he visto a ti pegarlo y luego he pensado menos mal que se me está yendo porque si no acabaré yendo a tu velocidad y me acabaré cayendo de boca tío así que mejor que se vaya ley si yo voy a mi ritmo hay que encontrar el ritmo de cada uno hay que empujar un poco el límite pero sin pasarse eso sí hay que intentar jugar será pero superarse pero sin sin pasarse cuando tienes la sensación de que estás jugando la lotería y más vale que frenes y bueno a pesar de que había luz a mitad de bueno al inicio de la trialera no hemos quedado ahí un poco oscura la ley no ha puesto no quiero ponerla el foco pero yo sí y las sombras lo que decimos las sombras final acaban acaban dándote una falsa el problema es llevar la luz por debajo del punto de visión porque pega sombra algo que te engaña lo suyo es llevar la luz ya encima del casco que te alumbra donde tú miras tienes la luz por encima del punto de visión y bueno aprendiendo aprendiendo con el amigo leyes el maestro vamos a seguir va el usuario avanzado por mucho que diga mi maestro venga vamos a seguir va sí me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.